Un postre que reúna masa crocante de hojaldre, fresas frescas, nutella y crema batida de seguro va a ser todo un espectáculo. Muy sencillo de preparar y la presentación va a impresionar a todos. Anímate a prepararlo. Los ingredientes para este postre son fresas, masa de hojaldre, nutella, crema batida, naranja fresca, azúcar, huevo y menta para decorar. Lo primero que vamos a hacer es cortar y colocar la masa de hojaldre en una bandeja para hornear. Untar de yema de huevo para obtener un color dorado y llevamos al horno a 350 grados hasta que esté dorada y cocida. Por otro lado combinar las fresas con naranja y un poco de azúcar. En un plato decorado con chocolate o nutella, colocar la masa de hojaldre, nutella, otra capa de hojaldre, las fresas, crema batida y decorar con menta fresca. Servir y disfrutar.